bien amigos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal amor sin frontera son exactamente las 5 y cuarto de la mañana aquí en santa cruz bolivia ya nosotros estamos listos para salir del hotel rumbo al aeropuerto el taxi nos está esperando en recepción así que pues vámonos siempre tenemos que ir con anticipación es un vuelo internacional a brasil tenemos que estar tres horas antes en el aeropuerto pero nosotros llegaremos como dos horas así que pues ya nos vamos amigos así que atentos a las actualizaciones en el aeropuerto vamos a hacer migración check-in back y todas las cosas vámonos vamos a donde vamos al taxi y después bien después dónde vas a viajar a india verdad vas a ir con nadie cierto sí así que pues vámonos en el aeropuerto haciendo fila para registrar nuestras maletas caluroso cucú con chompa no quiere abrigarse bien amigos estamos listos con nuestros boarding pass miren porque les digo que vengan con anticipación ahorita son las 7 de la mañana nosotros llegamos a las 6 más si estás viajando un vuelo internacional que sea en la aerolínea de boa hay mucha afluencia de pasajeros así que por eso tienen que venir con anticipación te piden todos documentos te lo revisan todo así que se demora un poco pues si no quieres correr tienes que venir con anticipación el seguro check-in estamos esperando a mi esposo y ya nos ingresamos a la sala de espera miren mi pinta amigos oficialmente estamos fuera de bolivia ya nos pusieron el timbre inmigración hicimos todos solo estamos esperando al avión para abordar y nos vamos a sao paulo a las 8 y media son las 8 recién tenemos que esperar un rato más nuestro refrigerio en boa un sándwich de jamón, galleta y sus cubitos así que pues a comer miren bienvenido a la presencia de vestidos está en el avión Llorando, 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 tierra, por fin tierra, ya llegamos a tierra, así que a los algodones. Es para que no duela los oídos y puedas viajar tranquilos, sin presiones. Otros viajan con audífonos, pero yo no puedo, así que algodoncitos. Bueno amigos, segunda parada, Brasil, Sao Paulo. Así que pues, ahora vamos a ir a hacer migración, después vamos a recoger nuestras maletas y luego vamos a esperar aquí en este aeropuerto 12 horas para tomar nuestro próximo vuelo. Así que pues, veremos qué hacemos en el aeropuerto. Yo creo que mirando aviones vamos a estar, cómo se van, cómo llegan y así. Atentos amigos, vamos a ver, ahí van mi esposo con mi hijo, el feliz en su coche. ¿Quién? ¿Llegamos? Sí, así. Y se me acabó amigos, mi tranquilidad. No entiendo absolutamente nada de lo que hablan aquí. A partir de hoy, dependo de lo que mi esposo me traduzca. Yo te ayudo, yo te ayudo en todo. Si él traduce mal, estoy frita. No entiendo absolutamente nada. Acá en Brasil, por lo general, hablan portugués, pero sí también hablan inglés. Pero yo no entiendo ninguno de los dos. Así que pues, si viajo por todos estos lados raros, es porque tengo a mi esposo sola. No me animaría a ir a ningún lado. En las maletas, a buscar la nuestra. Aquí está la otra maleta. Mis amigos, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Y pues, la recomendación de hoy es que siempre se traigan dinero desde su destino al país que van a visitar o en el país que van a hacer escalas. Entonces, tráiganse un poco de dinero de la moneda local, porque, por lo general, si cambian en un aeropuerto, las tasas y el impuesto que te cobran y te sale menos y no te conviene. Así que pues, ténganlo en cuenta. Vamos a almorzar. Bueno, ya comimos. Estamos con el estómago lleno. Yendo a buscar nuestra terminal. Para buscar a nuestra aerolínea. A ver si podemos registrar nuestras maletas. Y si no, pues a seguir esperando. Ahí va mi portador de maletas. A ver si podemos registrar nuestras maletas. Kuku, Kian ya está dormido. Y Kimera también, ya está muerta. Y yo, bonito, aquí estoy activo. Llegó el momento, amigos. Ya estamos aquí a punto de entregar nuestras maletas. Por fin, después de tanta espera. Bueno, vamos a seguir esperando un poco más. Pero ya casi. Nuestro próximo vuelo es en Emirates, amigos. Así que pues, a ponerse cómodos. Este sí que está largo el viaje. Yo y mi bolsita de comida. Miren lo que traigo. Los colegs, galletas, dulces. Todo por este niño. Amigos, cuando les decía ponerse cómodos. Lo decía en serio. Abramos esta maleta. Está nuestra comodidad dentro. aquí está mi pijama ahora a cambiarnos ay mira amigo quien viene bien comodita con su pijama que? good night bien amigos mirenme yo ya estoy toda lista para irme a la cama bueno a la cama en el avión amigos les digo que pues hay que viajar cómodos por eso es que yo me puse mi pijama de vaquita y mi polerón porque son 14 horas de viaje y pues mejor estar con ropa cómoda a estar sufriendo todo el viaje así que pues amigos eso sería todo por el video de hoy nos vemos mañana en un próximo video recuerda suscribirte al canal y dejarme tus comentarios nos despedimos el día de hoy desde el aeropuerto de sao paulo brazil bye bye m 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 Gracias por ver el video.